¡Lo he conseguido! ¡Tengo el segundo esqueleto! ¡Una ronda más! ¡A que corre esqueleto es guay! Poppy, este juego no es muy divertido. Creo que no quiero seguir jugando más. Ni yo. Pero es el juego preferido de Bumpy. Mira lo contenta que está. Vale, vamos a jugar la última ronda. Por Bumpy. ¿Tan mala no podrá ser? La última ronda de corre esqueleto es... ¡Telarañas! ¿Telarañas? Pues sí, sí podía ser mala. No te preocupes, Bridget. Son solo telarañas, no arañas. ¡Corre esqueleto, corre esqueleto! ¡Pum, pum, pum! ¡Las telarañas van a llenar la habitación! ¡A por el último esqueleto! ¡Que no se atrapen las telarañas! ¡No podemos atravesarte! ¡Telarañas! ¡Yo ni puedo ni quiero! ¡Brillete, espera! ¡Bien! ¡He ganado las tres rondas! ¡A que ha sido murcielástico! ¡Pupi! ¡Brillete! ¿Adónde vais? ¡Es que pasa algo! ¡Vampi! Sabemos lo mucho que te gusta corre esqueleto. Pero no nos estamos divirtiendo tanto como tú. ¿Ah? Estamos acostumbradas a los juegos con un tablero y un dado. No monstruos de piedra, ni telarañas, y menos ojos Y mira, hasta lo pone en la caja, para mayores de 300 años Oh vaya, en Transilvania a todo el mundo le encanta esquivar ojos No pensé que a vosotras tal vez no, siento haberos obligado a jugar No pasa nada, en realidad queríamos jugar Pero es que era muy difícil, no tenemos super velocidad ni alas como tú Bueno, gracias por decírmelo ¿No estás enfadada? Sois mis mejores amigas Quería compartir Corre Esqueleto con vosotras, pero es la noche de juegos Y la idea es que todo el mundo se divierta Así que... ¿Qué tal si jugamos a lo que habéis traído vosotras? Como no hacen falta alas para jugar, nos podemos divertir las tres Todo lo que quiero es una noche especial Con juegos que divertirán a todos por igual Así que esta vez vuestro turno es decidida que jugar Para todos disfrutar a Bampiter, Goriswap, un viaje a Dread A Hechizos de Arañas o a Susto Hotel A Spectro, Oka o Monstrópoli He elegido un juego, vuestro turno es... Así que esta vez jugaremos tres Nadie perderá Nadie perderá Lo importante es jugar Nos divertiremos más Al jugar Al jugar con los demás ¡Bloco! Me está gustando la noche de juegos ¿En serio? ¿Entonces queréis volver a hacer otra pronto? ¡Claro que sí! Nos encantaría ¿Qué tal todo, niñas? He ganado el Corre Esqueleto Lo ha hecho genial Esa es nuestra Bampi Ha salido a su padre Y ahora estamos jugando a Bloco Para ser un juego de Pensilvania es bastante espeluzástico ¿Quién quiere jugar otra vez? ¡Yo! ¡Yo! Bueno, si necesitáis otro jugador ¡Venga, papá! ¡Y mamá! ¡Esta es la mejor noche de juegos!